A las 7 de la mañana de este sábado supuestamente iba a ser evaluado el primer grupo de docentes del área de inglés de los establecimientos educativos de toda la provincia. Sin embargo, por un problema en el sistema se generó un retraso de más de 8 horas para poder rendir la evaluación, lo que generó el malestar de los maestros ya que algunos venían de otros cantones y la prueba duraba de 4 a 5 horas, por lo cual el proceso finalizó pasada a las 7 de la noche. El inicio de las pruebas de evaluación es un topo para los profesores de inglés. Lamentablemente tuvimos un desperfecto de tipo técnico, por lo cual fue necesario hacer un ajuste en cuanto al horario y los compañeros que tenían que dar en la mañana, que es un número de 5, se los ubicó para que den en la tarde. El número total de maestros que fue evaluado este sábado es de 12. Las evaluaciones son parte del programa de mejoramiento a la calidad de enseñanza del idioma inglés que lleva adelante el Ministerio de Educación. Mediante las pruebas se conocerá el nivel de inglés de cada uno de los docentes. La evaluación tiene el propósito de detectar el perfil real lingüístico de los profesores de inglés, su competencia lingüística, y a partir de ello determinar los programas de capacitación, de training, de tal manera que ellos puedan acceder a un mejoramiento y luego ser sometidos a un nuevo proceso de evaluación, que es la única manera en términos educativos de ver el avance y el mejoramiento, incluso la efectividad de los procesos de capacitación. Esta fue la primera fecha de evaluación. A partir de este, todos los sábados se seguirán realizando las pruebas a los docentes, quienes de no alcanzar el puntaje mínimo deberán someterse a una serie de capacitaciones hasta que alcancen el nivel de conocimientos que el Ministerio de Educación está exigiendo. El puntaje mínimo es 87 puntos sobre 120, que es el 100% del 120. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.